Pues aquí enseñando unas cartas de 1997 estas cartas llevan selladas como unos 20 30 años 20 años no sé por ahí vamos a ver qué tal a ver qué hay ahí adentro y no sé cómo agarrar la cámara para que no se aparte la madre mientras está muy vieja no tienes tiempo de hecho ya estaba abierta de aquí un poquito y bueno está muy manchada de aquí como podrán ver no sé que sea así refresco que onda vamos a ver están intentando abrirlos sin que se rompiera la madre mi celular los diseños es de la película de hecho es de la 4 no de las 5 me parece que es lo que creen que la cámara se ve mucho mejor que en la vida real y bueno en la parte de atrás hay una información al parecer que es la del 5 de regreso del Jedi yo pensé que iban a ser de los personajes pero no es como de los momentos de la película no sé si estas partes sean como atrás de escena no me acuerdo si cuando encuentro ayuda es en la 5 o es en la 4 parece la cabeza de Darth Vader la verdad es que no me acuerdo en qué termina Star Wars la voy a tener que ver su aparición es de las 4 de las 3 pero también las 3 primeras o de las 3 últimas hey es de las 3 bueno yo pensé que iba a ser de los personajes pero no aunque por lo menos las tarjetas estuvieron buenas tampoco tienen numeración entonces ah no si esta es la 47 de hecho entonces si son como que coleccionables 47 la 21 la 15 la 38 la 16 la 68 pues al parecer son muchas miren las que terminan en los que son yo supongo que es por parte de la película estas naranjas estas son azules y la otra verde bueno hasta aquí todo si fueron 5 minutos pero bueno hasta ahí bueno ahí nos vemos chavos 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 Gracias por ver el video.